Buenas noches, bienvenidos a esta sesión. Es una sesión de conmemoración de la Asociación Mexicana de Neuro, Gastroenterología y Motividad. Es una sesión especial, dado que hoy cumplimos el primer aniversario. Tratando de cumplir un poco la misión de que además de la academia es importante para nosotros, en esta ocasión el programa es un programa muy atractivo, es un programa cultural y social que hemos preparado para todos ustedes. Para mí es un honor, en mi función de secretario de esta reciente asociación, presentar a nuestro presidente, el primer presidente de la Asociación Mexicana de Neuro, Gastroenterología y Motividad, el doctor Miguel Ángel Valdovín Hola, buenas noches a todos. Espero que se encuentren bien, de salud en compañía de su familia y muchas gracias por unirse a esta sesión de aniversario, del primer aniversario de la Asociación Mexicana de Neuro, Gastro y Motilidad. Y quisiera presentarles muy brevemente un poquito de la historia, un poquito de lo que hemos hecho y de lo que pensamos que vamos a hacer. Entonces, les voy a compartir mi pantalla. Y la Asociación Mexicana de Neuro, Gastro y Motilidad se fundó el 23 de agosto del 2019. Y como ven ustedes en la pantalla están los socios fundadores. Somos 12 socios fundadores que los iremos presentando más adelante. Y esta es la mesa directiva de estos dos primeros años. El doctor José María Renestroche, que es el secretario. El doctor Enrique Costes Orero, la secretaria de actas, la doctora Nuria Pérez y Pérez. Y el doctor Aurelio López Colombo, que es el secretario de Relaciones. Y una vez fundados, nos dimos rápidamente a la tarea de empezar con actividades académicas de educación médica continua. Y si ustedes recordarán, en febrero 28 y 29 hicimos el primer curso internacional de posgrado, en donde tuvimos la fortuna y que la pandemia precisamente empezó el primer caso el 28 de febrero. Y fuimos muy afortunados y tuvimos la oportunidad de tener profesores del extranjero inclusive, cuatro profesores muy notables. Y fue una sesión que realmente lo extrañamos. Si ven ustedes el auditorio con más de 800 personas, es una condición que hoy lo estamos extrañando verdaderamente, de saludar personalmente a los amigos, la oportunidad de hacer nuevos amigos y sobre todo convivir con profesores de talla internacional. De tal manera que esta fue nuestra primera actividad. Y les quiero recordar que tenemos una página web que ustedes pueden ingresar conmotilidad.org. Y en esta página, además de tener ya las conferencias del primer curso internacional, ya tenemos también los videos de los webinarios que los hemos titulado Diálogos en Red. Esta es una nueva modalidad que lo hacemos en forma muy sucinta, muy breve, con tres o cuatro participantes con pláticas de ocho minutos. Y eso sí, mucha discusión. Por eso se llama Diálogos en Red. Y ustedes pueden acceder a ellos y volverlos a ver para aquellos que no pudieron hacerlo en nuestra página web. También nos hemos dado a la tarea todos los socios de hacer ya un material de información para pacientes que ustedes pueden bajar y entregar a sus pacientes con procedimientos terapéuticos, con procedimientos diagnósticos y con padecimientos, los más frecuentes en trastornos de la interacción cerebro-intestino. Por otro lado, quisiera invitar a todos aquellos que quieran ser miembros de nuestra asociación a través de la página web, pueden acceder y llenar un breve formato y cumplir ciertos requisitos para que el comité de admisión dé el visto bueno y puedan afiliarse a la asociación en donde tendrán un acceso gratuito a los cursos, seminarios, congresos, webinars, etcétera. Y finalmente, ¿qué vamos a hacer? Pues con el pronóstico de la pandemia es indudable que es poco probable que a principios del próximo año tengamos todavía reuniones presenciales. De tal manera que les tenemos una sorpresa y por favor reserven esta fecha que es de febrero 22 a 26, la última semana de febrero del próximo año. Tenemos la Semana Internacional de Neurogastro. Es un programa sumamente ambicioso en donde queremos tener dos horas diarias de conferencias por la gente más connotada a nivel mundial de la neurogastroenterología. De tal manera que pronto recibirán noticias sobre el programa académico y vayan anotando en sus calendarios esta fecha de 22 al 26 de febrero del próximo año. Estos son el breve mensaje que les tenía yo para ustedes y ahora sí procedamos a hacer el brindis de aniversario. Felicitar a todos los miembros fundadores por su colaboración, a todos ustedes por apoyarnos, por supuesto a la industria farmacéutica que hizo posible nuestro primer curso internacional y lo que queremos es tener o seguir teniendo éxito en el futuro y poder realizar eventos de gran calidad académica. Así es que salud. Y bueno, quisiera ahora presentarles a los miembros fundadores, al doctor José Antonio Chávez, que como ustedes saben es pediatra y jefe de gastroenterología pediátrica del Centro Médico La Raza, al doctor Gustavo Torres Barrera, que es profesor del TEC de Monterrey, a la doctora Mari Casa, que es nuestra presidenta actual de la Asociación Mexicana de Gastroenterología, que vive en Mérida, al doctor Ramón Carmona, expresidente de la Asociación Mexicana de Gastro, que vive en San Luis Potosí. Octavio Gómez Escudero es secretario de la Asociación Mexicana de Gastro, y él vive en Puebla, al igual que el doctor Aurelio López Colombo, que también fue presidente de la AMG. A la doctora Marina González, que es jefa de la Unidad de Motilidad del Centro Médico Nacional. A la doctora Nuria Pérez, que es jefa de la Unidad de Motilidad del Hospital Juárez. Gracias al doctor Enrique Cos, que es profesor de Motilidad en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. Y le quisiera pedir, por favor, a Aurelio López, que en nombre de los socios fundadores, nos dé, por favor, algunas palabras y nuevamente hacer un brindis por esta asociación. Muchísimas gracias, Miguel. Para mí es un verdadero honor que me permitas tomar la palabra en este momento tan importante para la Asociación Mexicana de Neurogastroenterología y Motilidad. Me supongo que es porque soy uno de los mayorcitos del grupo. Claro. Y también uno de tus primeros alumnos en el curso de Motilidad. Verdaderamente te felicito por tomar esta iniciativa que tiene sus raíces en el Club de la Motilidad, pero que ante los avances en esta área ya era necesario crear esta asociación. Me siento muy orgulloso de ser parte de los fundadores en compañía de un grupo de amigos de alta calidad académica y con mucho interés en la investigación. En nombre de todos nosotros, les pido a todos que levantemos la copa y que brindemos porque la Asociación Mexicana de Neurogastroenterología y Motilidad rinda frutos en beneficio de los pacientes con trastornos de la motilidad gastrointestinal y trastornos de la interacción cerebro-intestina. Salud. 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 Bueno, y ahora tenemos nuestra sesión cultural. Hemos preparado este evento con mucho gusto para ustedes. Me gustaría recordar las frases de este patólogo catalán. Y también ya la he mencionado varias veces, que dice que el médico que solo salve de medicina, pues ni de medicina sabe. Entonces, por eso hemos querido en este primer aniversario, donde estamos muy contentos, tener una sesión cultural. Y en esta ocasión he invitado al maestro Iván López Reynoso. Él es una persona sumamente joven. Él realizó estudios de violín, piano y canto, dirección coral y dirección de orquesta con maestros como Dubrova, Héctor Sosa, Gonzalo Romeo, John Lataman Kenning y Alberto Seda. Actualmente está considerado como la joven batuta mexicana más importante a nivel internacional. Se ha presentado en los recintos y festivales de mayor prestigio y con las orquestas más importantes de México. Ha dirigido más de una treintena de títulos operísticos, además de música antigua, contemporánea, danza, ballet, música cinematográfica y espectáculos multidisciplinarios en México, Perú, España, Italia, Alemania, Oman y Estados Unidos. Actualmente es el director asociado de la Orquesta Filarmónica de la UNAM y es director principal invitado de la Oviedo Filarmonía. Él además es un extraordinario pianista, esto lo podrán corroborar en su próxima plática y también es contratenor, de tal manera que es una persona muy joven, muy talentosa y que yo le agradezco infinitamente que haya aceptado a darnos una charla y una sesión que seguramente la disfrutaremos sobre este personaje que es Ludwig van Beethoven. Como ustedes saben, él nació en Bonn el 16 de diciembre de 1770, de tal manera que hoy se cumple el 250 aniversario de este gran genio musical. Recuerden ustedes que la vida de Beethoven fue siempre tormentosa desde su infancia, toleró a un padre alcohólico abusador, se hizo responsable del mantenimiento de su familia desde edades muy tempranas y desde los 26 años empezó a tener múltiples enfermedades. Obviamente la más trágica para él siendo músico fue La Sordera, que cuando hizo sus máximas obras, ya cercana a 1824, empezó a tener una sordera completa. Lo admirable de este hombre es que supo sobreponerse a este confinamiento interior que lo obligó su sordera y sus múltiples enfermedades y no obstante estas vicisitudes supo regalarnos una gran trayectoria y grandes obras musicales que han trascendido estos 250 años y que ustedes escucharán alguna de sus composiciones musicales, que son las nueve sinfonías en voz del maestro Iván López Reynoso. De tal manera que también celebremos a Ludwig van Beethoven por este 250 aniversario y que por motivos también de la pandemia, desafortunadamente todos los festivales que se iban a hacer en vivo para conmemorar su aniversario no se han podido hacer. Entonces es un tributo también a este gran genio musical y espero que disfruten de la plática del maestro Iván López Reynoso. Adelante por favor con la transmisión. Muy buenas noches, los saluda con muchísimo gusto Iván López Reynoso, director de Orquesta Contratenor y pianista mexicano y agradezco muchísimo la invitación del doctor Miguel Valdovinos a esta charla, a esta sesión sobre Beethoven para conmemorar el primer aniversario de la Asociación Mexicana de Neurogastroenterología y Motividad. Estoy muy entusiasmado además de platicar de uno de los compositores más emblemáticos, importantes de la historia de la música que exploraremos en esta sesión a través de sus nueve sinfonías. Estoy hablando desde luego de Ludwig van Beethoven, nacido en 1770 y fallecido en 1824. Para entender el mundo sinfónico de Beethoven, que es el que nos compete el día de hoy, es también propio, es necesario contextualizar el nacimiento y el desarrollo de los primeros años de Beethoven. Estamos hablando de Viena, estamos hablando de Austria, estamos hablando de que toda la sección alrededor de la historia de Beethoven, Bonn, desde luego la ciudad donde nació, pero estamos hablando también de Alemania, son puntos estratégicos para la creación cultural musical. Estamos hablando de que antes de Ludwig van Beethoven había un importantísimo triunvirato, como a mí me gusta llamarlo, de compositores clásicos, y este triunvirato de compositores, a mí un poco injustamente, desde luego, y ahora explicaré por qué, me gusta llamarlo como la famosa película El Bueno, El Malo y El Feo. ¿Por qué los llamo de esta manera? porque son popularmente conocidos por su comunión, por su rivalidad, por el respeto, pero también por la animadversión que los unía. El Bueno, siendo indiscutiblemente Wolfgang Amadeus Mozart, El Malo, y ahí es donde empiezan las injusticias, Antonio Salieri, y El Feo, más injusto aún, Franz Josef Heidel. ¿Por qué los llamo así? Es, desde luego, un poco, bastante injusto, bastante cruel, denominarlos de esta manera, siendo los tres fantásticos compositores. Pero esta es la manera en la que particularmente Antonio Salieri vivió constantemente en la sombra de Wolfgang Amadeus Mozart. Sin embargo, ninguno de los dos, Antonio Salieri y Mozart, hubiera sido posible sin la inventiva, la innovación, el desarrollo musical de él, probablemente, más consolidado de los tres, que era Franz Josef Heidel. Heidel es el padre del sinfonismo, como lo conocemos hoy en día. Josef Heidel tiene 104 sinfonías completas, óperas, oratorios, cantatas, cuartetos, música de cámara, es de los tres compositores de los que he hablado en este momento, probablemente el más versátil, el que tiene un catálogo más extenso de composiciones. Franz Josef Heidel, desde luego, al ser previo a estos otros dos compositores, funda, digámoslo así, las bases del sinfonismo, padre de la sinfonía, como la conocemos hoy en día. Y, desde luego, el repertorio sinfónico de Mozart y de Salieri está totalmente vinculado a ese primer gran momento sinfónico que fundó, por llamarlo de alguna manera, Franz Josef Heidel, que trabajó principalmente para la corte Esterhazy. Mozart es el bueno, es el bueno de la película, porque Mozart siempre gana. Mozart fue el compositor más querido, el más admirado, el más popular, el más alabado, el más respetado. Era el rock star del mundo de la música en ese momento. Pero le digo a Heidel que es el feo, porque a pesar de ser el fundador, el origen de este germen sinfónico, también fue un poco visto de lado a partir de la llegada de Wolfgang Amadeus Mozart. Y hay gente que dice que Heidel no escribió 104 sinfonías, sino una sinfonía 104 veces. Y eso a mí, desde luego, me parece muy injusto. Es una muy humilde opinión. Y el malo, que no era para nada un mal compositor, Antonio Salieri, que era desde luego un principal compositor escénico, de ópera, de cantatas, de música vocal. Y fue también un compositor, en su momento, importantísimo, sin el cual la música clásica, como la conocemos hoy, no sería posible. Son entonces estas tres figuras, este triunvirato de la música, el que hace propicia la aparición del genio de Beethoven. Sin embargo, Beethoven, como muchos de ustedes sabrán, como ustedes conocerán, es el último de los compositores clásicos, del periodo clásico, y el primero de los compositores del periodo romántico. De esta manera, Beethoven absorbe, de una manera muy integral, todos los elementos que hereda de estos tres fantásticos compositores, del bueno, el malo y el feo, Mozart, Salieri y Heidel. Y Beethoven, desde una edad relativamente temprana, como también ustedes sabrán, empieza con padecimientos muy serios que afectarán su vida. Beethoven no es este compositor feliz, este compositor maravilloso, este compositor alegre, este compositor jovial que muchas veces sus sinfonías plasman. Beethoven era así. Beethoven era serio, Beethoven era un compositor perturbado, era un compositor afectado por su padecimiento, por la manera en la que se esperaba demasiado de él, y es que en 1770, cuando nace Beethoven, estaba el apogeo absoluto de estos tres compositores que les mencionaba previamente. Beethoven nace con un entorno musical bastante favorable. Pero, ¿cómo es que un compositor que inicia la escritura de su primera sinfonía de esta manera? puede componer también cosas como esta. o como esta. Es un compositor versátil, pero es un compositor que tiene un intenso viaje emocional a través de sus nueve sinfonías. Y esta es la razón por la que nos reunimos el día de hoy a platicar de él. Beethoven compone su primera sinfonía en 1795, inicia a componer su primera sinfonía. En 1795, ya nos había dejado, ya había fallecido Wolfgang Amadeus Mozart. en 1795 acababa de nacer Gioacchino Rossini, que es otro compositor al que regresaré un poco más adelante. Pero en 1795 Beethoven decide iniciar en el ámbito sinfónico. Había escrito ya bastantes piezas, había escrito ya música de cámara, sonatas para piano, bastante repertorio. Pero es hasta 1795, cuando tiene 25 años, que decide incursionar en el repertorio sinfónico, en las sinfonías. Estrenada, sin embargo, cinco años después, en 1800, cuando tenía ya 30 años de edad. Entonces, es con esta primera sinfonía en el que vemos, desde luego, la más clara y fuerte influencia de Haydn en la música de Beethoven. Ese es el alegro inicial de la primera sinfonía y que nos inmediatamente une a, por ejemplo, el Haydn de la sinfonía de hombres. Este es el cuarto movimiento de la sinfonía de hombres. Es ese carácter jovial el que caracteriza al Beethoven de la primera sinfonía. Pero ya desde la primera sinfonía, Beethoven es muy osado, es muy aventurado, porque les voy a comentar un par de elementos musicales característicos de las sinfonías. Las sinfonías están normalmente, hasta antes de Beethoven, en una tonalidad, llamada tonalidad, que es la nota principal. Por ejemplo, la sinfonía puede estar en Re, mayor o menor, Re mayor o Re menor, y normalmente las sinfonías iniciaban con el acorde principal de la sinfonía. Es decir, si la sinfonía estaba en Re mayor, lo primero que veíamos era un Re mayor. Si la sinfonía estaba en Re menor, lo primero que veíamos era un Re menor. Si la sinfonía estaba en Sol menor, lo primero que veíamos era Sol menor. Etcétera, etcétera. En la primera sinfonía, Beethoven rompe ya inmediatamente con ese esquema, porque lo primero que escuchamos no es Do mayor, que es la tonalidad de la sinfonía. Este es Do mayor. Es un acorde muy luminoso, es un acorde alegre, es un acorde brillante. Este es Do mayor, pero la sinfonía no empieza así. La sinfonía empieza así. Este acorde, si yo lo toco solo, el primer acorde de la primera sinfonía de Beethoven. Claramente, aunque no tengamos un oído musical, sabemos que no es un acorde definitivo, ese es un acorde que conecta con algo más. Y de esta manera, Beethoven está rompiendo de una manera contundente con la tradición simplemente por la razón de decir, yo voy a iniciar la sinfonía no en Do mayor, aunque esté en Do mayor, sino con el acorde que me lleva a Fa mayor, que es así. y entonces va a Fa mayor. Y de repente aparece este otro acorde, que ese acorde sí podría llevar a Do mayor. Es decir, yo puedo hacer esto, pero Beethoven no va a Do mayor, Beethoven hace esto. Más suspenso, y de nuevo más suspenso. Y sigue sin aparecer Do mayor y llevamos ya seis compases de la sinfonía. Ahí Beethoven claramente nos está mandando un mensaje de yo no voy a ir con la tradición simplemente porque se tenga que hacer. Yo voy a escribir mi propia tradición. Y en la primera sinfonía hay todo esto, este primer movimiento muy jovial, muy brillante. En el que además habrá ya un elemento que Beethoven utilizará constantemente en su creación sinfónica y es repetir, repetir, repetir y repetir el mensaje hasta que quede bien incrustado en el público. Y el mensaje de la primera sinfonía es este. Y aquí aparece de nuevo. Ese. estará presente en todo el primer movimiento y de esta manera ya de todo nos da este elemento de insistencia, ese elemento que será muy importante en su creación de incisivo en el material musical. Al grado de que, por ejemplo, la quinta sinfonía a la que llegaremos desde luego inicia de la manera más incisiva posible. esa es la clara definición de un motivo permanente que estará permanentemente en el oído. Pero en la primera sinfonía ya lo hay. Desde luego la primera sinfonía no es toda alegre, tiene un segundo movimiento con bastante más material melancólico, dulce, todavía muy en la estructura clásica. Música Este es claramente un movimiento lento de una sinfonía clásica. No es necesariamente un movimiento lento muy innovador. Pero también hay fuegos de artificio como en el cuarto movimiento. Música 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 Y esta primera sinfonía es la manera con la que Beethoven abre camino en el mundo sinfónico. Y les comentaré algunas otras cosas como que por ejemplo de las sinfonías primeras normalmente no pasa mucho tiempo entre que Beethoven componga una y componga la siguiente. De la primera a la segunda un año, de la segunda a la tercera otro año, de la tercera a la cuarta otro más. Es decir, van prácticamente de una manera consecutiva hasta dos momentos importantes que analizaremos también más adelante. Pero sí hay un elemento importante que les quiero comentar y es una teoría musical muy fuerte que tendrán también ustedes como elemento en el momento en el que ustedes gusten platicar de Beethoven con sus conocidos y es que hay una teoría de que las sinfonías nones de Beethoven son un universo y las sinfonías pares de Beethoven son otro. Es decir, uno, tres, cinco, siete, nueve son una cosa, dos, cuatro, seis, ocho son otra cosa. ¿Por qué hay esta teoría? ¿Por qué se agrupan de esta manera? En Beethoven no hay nada más una secuencia del uno al nueve como la conocemos todos. En Beethoven se agrupan por bloques. La uno, tres, cinco, siete y nueve son un ente, un esquema y las sinfonías dos, cuatro, seis, ocho son otra. ¿Por qué? Exceptuando la primera tal vez, que es la sinfonía tal vez de rompimiento, es con la que se rompe el hielo, con la que se incursiona en el repertorio sinfónico, las demás sí siguen claramente un patrón y ese patrón trataremos de analizarlo también en esta sesión. ¿Por qué se agrupan de esta manera estas sinfonías? ¿Qué tienen en común las sinfonías nones y qué tienen en común las sinfonías pares y por qué se separan de esta manera? Bueno, la respuesta es muy sencilla. En 1802, que Beethoven escribe su segunda sinfonía, estrenada en 1803, ya empezaba a perder la audición. Y como toda enfermedad y como todo padecimiento y como todo ser humano tiene sus lados buenos, sus lados malos, sus lados terribles, sus lados de soledad absoluta, sus lados de éxito rotundo y un poco en ese sentido está también agrupada la composición sinfónica de Beethoven. Tenemos, por ejemplo, en la sinfonía número 2 música muy brillante. música muy brillante. música muy brillante. música muy brillante. Esto claramente tiene un espíritu brillante, un espíritu festivo. Y la segunda sinfonía está escrita toda en ese espíritu festivo, inclusive en un espíritu muy de burla como el cuarto movimiento. música muy brillante. Así empieza el cuarto movimiento. Es una risa. música 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 Con esa risa inicia el cuarto movimiento y todo el cuarto movimiento de la segunda sinfonía es muy festivo. música 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 Es una de las sinfonías más brillantes, más joviales, más espirituales que tiene Beethoven en este sentido de alegría, de espíritu por componer, de ilusión por escribir. Pero radicalmente después de la segunda sinfonía al año siguiente, en 1803, estrenada en 1804, llega probablemente el primer gran cambio en la escritura de Beethoven. De las sinfonías muy clásicas como la primera y la segunda a esto. música luego, luego, bueno, Esta tercera sinfonía, conocida como la heroica, es la clara impulsión de Beethoven al romanticismo. De una manera muy involuntaria tal vez, de una manera imperceptible para algunos, pero esta sinfonía, que claramente está muy lejos de la segunda, significa una irrupción en el modernismo. Y es por ello que la tercera sinfonía, conocida como heroica, que previamente estaba dedicada a Napoleón, pero en el momento en el que Napoleón decide invadir, Beethoven ya no está de acuerdo con dedicarle su sinfonía a Napoleón. Tacha la dedicatoria y la nombra la heroica, porque esta es, desde luego, la sinfonía de un héroe. ¿Qué otra persona puede entrar a la música sinfónica si no es de esta manera? Es claramente un héroe. Y toda la tercera sinfonía está centrada en ese héroe, inclusive la pérdida del héroe, con el segundo movimiento, que es una marcha pura. Es una de las pocas marchas funerciales. La marcha fúnebre sinfónicas del primer Romanticismo. La marcha fúnebre en el Romanticismo será un recurso muy importante, pero estamos hablando de 1803. En 1803, Rossini tenía 10 años. Estamos hablando de que claramente este concopositor, que tiene ya bastante nostalgia, bastante sentimiento de pérdida en su sistema, está manifestándolo de una manera absolutamente romántica, espiritual. Y es el tercer movimiento de la heroica, que es un esquerzo, después de esto, con bastante jovialidad. Ese esquerzo significa también la victoria. Y el final de la sinfonía es claramente el triunfo más grande de todos. El final de la sinfonía es claramente el triunfo más grande de todos. Ese es el final de la sinfonía heroica. Triunfal, brillante, explosivo. Pero esa sinfonía heroica, hablando de las sinfonías nones, de las sinfonías impares de Beethoven, sí tiene este elemento bastante aguerrido, bastante nostálgico, bastante fuerte, bastante romántico. Es la palabra a la que quería llegar. Y después de esta sinfonía brutal, de esta sinfonía fuerte, de esta sinfonía heroica, en un sentido no nada más por el título, sino por el contenido de la música, viene la cuarta sinfonía, un año después. Y esa cuarta sinfonía para mí siempre ha sido una especie de oasis, una especie de calma dentro de la tormenta. Y la introducción es un claro reflejo. Hablemos del principio de la heroica. El principio de la heroica que era... Con esa irrupción, con ese brío, con esa fuerza... Mi remol mayor, el principio de la cuarta es todo lo contrario. Es sombrío, es solitario, es transparente, es gris. Es el inicio de la cuerda sinfonía que significa un poco la falta de luz, la oscuridad, reflejado por una sola nota, que es la que inicia la cuarta sinfonía. Y posteriormente van apareciendo las notas, poco a poco. Esa cuarta sinfonía que significa también, por otro lado, el Beethoven enamorado. Beethoven estaba perdidamente encantado por Teres. Teres, que es además todo el material musical del segundo movimiento. El segundo movimiento de la cuarta sinfonía es claramente una carta de amor. Inicia así. El segundo movimiento de la cuarta sinfonía es claramente una carta de amor. Amén. Ese segundo movimiento, que aparentemente sí es bello, sí es romántico, sí es transparente, pero es también un gran statement. Y ese gran statement es Teres, Teres, Teres. Y Teres está en todo el movimiento. Teres, Teres. Este segundo movimiento es claramente una carta de amor. Y por ende es una sinfonía con otro espíritu, con un espíritu muy dulce, con un espíritu muy redondo, muy noble. Y toda la sinfonía es así. Esa cuarta sinfonía que es un oasis de luz entre la tercera y la quinta. ¿Y qué decir de la introducción de la quinta? Habrá mucho que decir sobre la introducción de la quinta. Probablemente nunca nadie ha escrito cuatro notas de la manera más genial en la que Beethoven las escribió. Conocida popularmente como la sinfonía del destino, la quinta sinfonía, escrita y estrenada en 1808, un año después de la cuarta, es de nuevo claramente una gran separación de ese Beethoven enamorado, de ese Beethoven espiritual, de ese Beethoven conectado con afanes melancólicos. En la quinta desaparece todo esto. Y en la quinta Beethoven es de nuevo el guerrero de la tercera, por ende conectándose de nuevo con las sinfonías impares y no con las pares. Segunda y cuarta hasta este momento han sido sinfonías más transparentes, sinfonías lúdicas, sinfonías divertidas, sinfonías espirituales. Tercera y quinta, sin embargo, dan un claro mensaje. Pero Beethoven lleva mucho más allá de lo que ustedes creen, la aparición de esas tres notas. La introducción del primer movimiento de la quinta probablemente la conozca todo el mundo. Pero yo voy a hacer ahora un análisis sanguíneo de esa introducción. Tenemos tres notas cortas y una larga. Corta, 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 larga. Corta, 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 larga. Y de esta manera suena en el tempo que todos lo conocemos así. Tres notas cortas y una larga. Bueno, ¿qué me dicen ustedes si yo les digo que Beethoven escribió así toda la sinfonía? Toda la quinta sinfonía. No nada más el primer movimiento. No nada más ese que todo el mundo conoce, sino también. Fíjense que es todo la misma secuencia. Tres cortas y una larga. Y esto es solo el primer movimiento. Me van a decir, bueno, el primer movimiento es obvio, porque es el mismo material. Bueno, el segundo movimiento también. Y me dirán con razón, no, a mí no me engañas, esa no es la misma melodía, eso no es muy diferente, desde luego es muy diferente, pero el esqueleto es el mismo. Y el esqueleto son tres notas cortas y una larga. Corta, 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 larga. Corta, 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 larga. ¿Y qué me dicen del tercer movimiento? Ahí están de nuevo las tres notas cortas y una larga. Tres notas cortas y una larga camino en el tercer movimiento Y cuarto movimiento también Un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro Tres cortas y una larga Y de esta manera genial, a veces imperceptible Es que de Tobin logra, con un mismo motivo Con tres notas cortas y una larga Escribir toda una sinfonía Díganme qué genio de la historia había logrado eso antes Nadie, ni siquiera Mozart Y es por eso que esta quinta sinfonía simboliza el genio Simboliza la transición de esa época clásica De esa época decadente De esa época conservadora A la época innovadora, revolucionaria Indiscutiblemente del romanticismo Y después de la quinta Viene la sexta, la pastoral Que es de nuevo una sinfonía Mucho más tranquila Mucho más campestre Mucho más rupestre Mucho más visual Y además Beethoven en la sexta sinfonía pastoral Logra lo que ningún otro compositor antes Y es dibujar con la música Beethoven no compone notas Beethoven dibuja paisajes con la música ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que más me da? ¡Gracias! 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 la vida pastoral, está dibujando con la música. Y por ende, Beethoven está yendo también prácticamente 100 años adelante. Está 100 años adelantado a la época. Porque esto de dibujar en la música se llama impresionismo y llegó muchos más años después con Ravel y The Ducy. Pero Beethoven no le importaba romper esquemas. Beethoven quería romper esquemas. Y entonces Beethoven dibuja en su sinfonía pastoral el campo, los pastores, el flautín, los animales, el río, el ruiseñor. Todo el segundo movimiento que se llama escena en el arroyo es claramente eso. Miren cómo dibuja Beethoven el arroyo en la música. Este es el movimiento del viento en el agua. Claramente que bien. Beethoven en todas sus sinfonías. Pero en la sexta, como les mencionaba, adelantándose tanto a su época que fue una absoluta revolución el extremo de la sexta sinfonía. Y aquí viene la primer sorprendente pausa. Grande. Y digo grande porque son tres años. Considerando que todas sus sinfonías anteriores habían estado escritas en el periodo consecutivo de uno o dos años cuando mucho, sobre todo de la composición al extremo, es que pasaban esos años. Pero las composiciones las tenía frescas. Beethoven no se estaba en paz. Beethoven tenía que, con la música que salía de sus manos, expresar todas las emociones que no le permitía su cuerpo. Y de esta manera llegamos a la séptima sinfonía. Uno de los más grandes enigmas, una de las más grandes virtudes de la literatura sinfónica. Porque la séptima sinfonía sí es virtuosa, sí es alegre, sí es jovial, pero también es muy dramática. Y la séptima sinfonía puede pasar de un momento como este. El primer movimiento a esto. El primer movimiento a esto. El primer movimiento a esto. Una de las marchas más tristes, una de las músicas más depresivas que pudo salir de la columna del Toro. Genial, emocionante, sí. Pero llena de depresión. ¡Gracias! ¡Gracias! Esa séptima sinfonía es definitivamente un momento de parteaguas, es un momento de quiebre para Beethoven. Beethoven sentía competencia y Beethoven sentía que el público buscaba otras cosas. Y esas otras cosas las tenía Gioacchino Rossini, con cositorio italiano de ópera, fundamental para la historia de la música, que era un poco la antítesis. Era un poco, no voy a decir términos demasiado coloquiales, pero sí era un poco la otra cara de la moneda. Todo lo que Beethoven no era. Beethoven que era serio, Beethoven que era acomojado, Beethoven que era un hombre reflexivo, Beethoven que era un hombre atormentado, Rossini era un hombre feliz, dispuesto a hacer reír a la gente. Y la gente quería reír, no necesariamente quería ir a llorar al teatro. Y con este elemento, Beethoven escribe su octava sinfonía, que es de nuevo, mucha luz. ¡Gracias! 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 Y así Beethoven termina por darle un poco al público, pero también a sí mismo, la oportunidad de ser de nuevo ese Beethoven transparente, ese Beethoven feliz, ese Beethoven lleno de ilusiones de la Sinfonía 1, de la Sinfonía 2 o de la Sinfonía 4. Y por eso las Sinfonías Pares se agrupan en un lugar y las Sinfonías en otro. Las Sinfonías Pares reflejan ese Beethoven ligeramente más juvenil, ligeramente más infantil, más iluso, más genuino, más transparente. Y el Beethoven de las Sinfonías sin pares, 3, 5, 7 y como veremos ahora 9, es un compositor muy distinto, es un compositor más atormentado, es un compositor que va adelante, que no ve hacia atrás, y así hace en la 9ª Sinfonía, que es definitivamente la gran catedral de sus Sinfonías. Escrita también después de un periodo largo de pausa, 10 años, entre la 8ª y la 9ª. Estrenada la 8ª en 1814 y la 9ª en 1824, apenas 3 años antes de la muerte de Beethoven. Se dice que empezó a escribir una 10ª Sinfonía, ver para creer, digo yo. Pero esa 9ª Sinfonía definitivamente significa todo para literatura sinfónica. Es su sinfonía más larga, todas tenían una duración aproximada de media hora, 35 minutos. La 9ª duró una hora, la 9ª incluye coro, la 9ª incluye solistas. Y esta es la primer gran obra de formato sinfónico para coro y solistas. Y además nos incluye un texto de Schiller, La Oda a la Alegría Famosa, en la que básicamente se hace un llamado a la humanidad, a ser hermanos. Y con esa 9ª Sinfonía, Beethoven se despide de la música sinfónica. Se despide desde luego con una sinfonía que necesita poca presentación musical. ¿Quién no tiene la 9ª Sinfonía en la cabeza? ¿Quién no ubica la 9ª de Beethoven? Por todas las referencias que hay, por toda la música que hay basada en la 9ª Sinfonía, por todo lo que significa ese canto a la alegría, por todo lo que significa esa hermandad. Ese compositor acabado, completamente enfermo, solo, necesitado, deprimido, abandonado, hecho de lado, visto mal, como un alejado de la sociedad. Ese compositor atormentado, ese compositor sufriendo, ese compositor abandonado, ese compositor lleno de genialidad, lleno de pasión y lleno de música, que nos regala en esta Sinfonía de la 9ª un claro mensaje de esperanza, de hermandad, de unión, de fraternidad, de genialidad y desde luego de generosidad. que Beethoven, a pesar de haber sido un hombre tan atormentado, nunca dejó de escribir y su legado es probablemente uno de los legados más importantes que tengamos en la actualidad. Les agradezco a todos haber seguido esta sesión, que con tanto gusto he preparado para ustedes. Espero que la hayan disfrutado y quedaré siempre al pendiente. Gracias. Bueno, yo me he quedado verdaderamente sin palabras. Ante tanto talento, ante tanto talento de Iván López Reynoso, quiero agradecerle infinitamente su tiempo, su dedicación. Es una persona extraordinaria. Yo he tenido la oportunidad de verlo dirigir la Orquesta Filarmónica de la UNAM, los domingos, en la sala en el Zahualcóyotl. Lo he oído cantar, es un contratenor que hay pocos en el mundo. Y realmente a mí me ha convovido y espero que a ustedes también los haya llenado de tristeza, de melancolía, de alegría, de paz, con este análisis al piano de esta parte de la vida de Beethoven, que es extraordinaria y maravillosa. Quiero agradecerle a todos los fundadores que creyeron en este proyecto de la Asociación Mexicana de Neurogastroenterología y agradecerles a ustedes porque nos hayan acompañado en este primer aniversario. Deseo que sean muchos años más de celebración y no me queda más que agradecerles, desearles que se cuiden, que se conserven en salud y que nos acompañen en las diferentes sesiones académicas que tendremos de la Asociación Mexicana de Neurogastroenterología. Muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias a todos mis colegas por acompañarme y a Miramar por su apoyo técnico en esta transmisión. Muchos saludos y buenas noches.